Mi corazoncito esta viendo tu alberto amor Prego unas velitas y te escribo una cancion Que es un poco en eso y se entrega en complejos Pero sobre tu dueño mira que imaginas Le digas a nadie Que veo mucho que te quiero Que soy un joven bien loco No se loco viste al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es vivida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo y que vas Déjame soñar Ay déjame soñar Y que el corazoncito es mi amigo Contigo mi amigo Y yo soy el puente de mi pegas Y tu eres mi cuente de mi pegas Que importa que mi mente sea tu hombre Juntó mi corrupción Y que el corazoncito es mi amigo Y mami no le digas a nadie Y que el corazoncito es mi cuente de mi pegas ¿Qué es lo que te quiera? Que soy un bohemio loca No se loco frente al vuelo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que en la paz te va a girar Esperando tenerte conmigo ¿Qué vas? Así es, así es, así soy yo Si nos damos dos Falta el cariño Y con mi corazón Que es todo de verdad Esperando en mi voz Y tan sonido Ay, déjame soñar Ay, déjame soñar Y que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Ay, déjame soñar Y yo soy el poeta de mil dedos Y tú eres mi copero Ay, déjame soñar No importa que mi venta sea tu hombre Tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío y yo Ay, déjame soñar Y que el corazoncito es mío, mío, mío No importa que mi gente se atora No me correspondes En mi corazón En mi corazón En mi corazón No me digas Al aire Muchas gracias Como decía la obsesión